Hola a todos, me llamo Mike, y bueno, gracias por venir a este evento, fue así como que muy improvisado, la verdad fue de que me empezaron a llegar los mails de lo de OpenHack Nights, así de que OpenHack se va a acabar y así, y solo había ido a uno, me encantó, entonces dije, wow, pues hay que hacer como que otro, y un poco más de programación, porque al que yo fui, los que exponían decían, pues la verdad no sé programar, pero les voy a contar de algo, entonces la idea aquí es como hacer algo más para la comunidad, que sirva para chavos que quieran aprender o así, usar las pláticas para aprender y que salga de aquí mismo, los temas, por aquí estaré escuchando de nuevos chicos que programan en Ionic, otros en Ruby, pues estaría padre, igual que en las siguientes presentaciones pues hagan sus pláticas, y es muy concreto, 10 minutos de hablar, 10 minutos demo, preguntas y desnutri respuestas, así cosas básicas, difíciles, no sé, ustedes saben, entonces quería empezar primero con que nos presentáramos para conocernos, qué hacen, de dónde son, este, y así, entonces voy a empezar yo, me llamo Mike, tengo 25 años, trabajo aquí en el Tech, tengo una empresa de programación web, más que nada landing pages, así, y pues yo soy Mayela, soy consultor y programador, y soy de aquí, ah bueno, yo soy Joseba Arroyo, yo en realidad no sé del Tech, soy del Madero, pero trabajo para ahora, y pues me invito por favor, yo soy Luis, soy de los Estados Unidos, y trabajo con una empresa creativa, una agencia creativa en Estados Unidos, como desarrollador web. Yo soy Luis, fundamos una empresa que se dedica a hacer un poco de internet a las cosas, y me gustan siempre estos talleres, también tenemos la empresa aquí en Parque Tech, Hola, yo soy Grisela, soy ingeniera de alimentos, y trabajo en RIC Alimentos en el área de inocultura. Mi nombre es Argencia Baird, bueno, yo trabajo en una empresa de desarrollo que hace aplicaciones muy especializadas, en general casi todo lo que se dedica es con visión computadora y que hace aplicaciones muy especializadas, en general casi todo lo que se dedica a hacer. Yo soy Angélica, también trabajo con ella, soy de la empresa, soy diseñadora de internet a las web, y pues bien seleccionado. Yo soy Angélica, también trabajo con ella, soy de la empresa, soy diseñadora de internet a las web, Mi nombre es Luis, soy estudiante de Ingeniería de la Universidad de la UAP. Yo soy Leslie, igual soy de la UAP, y utilizamos ingeniería de la tecnología. Yo soy Mario, igual tenemos de la tecnología. Yo soy Brian, también de la UAP, y compañero RIC. Hola, soy Ricardo de Laster, soy ingeniería de martes computacionales aquí, y tengo muchísimas. Yo soy Alejandro, estoy aquí también en internet computacionales, ¿y cómo voy a ir? Por la hora y estacionamiento está todo bien, entonces para que vayan pensando si alguien se quiere animar a dar una plática, a mí me gustaría que vieran sobre Ionic, que es algo que a mí me gustaría aprender en un futuro. Y bueno, mi plática es sobre Gulp, no sé si conocen Gulp todos, ¿alguno? ¿Alguien más, sí? No, yo no. ¿Conocen Grunt? Sí. Bueno, si quieres dale a la siguiente lámina. Bueno, ¿qué es Gulp? Gulp es un task runner, quiere decir que tú le dices que haga cosas y las hace, así como por ejemplo compilar SAS, concatenar JavaScript y minimizarlo, o cosas de... Todo lo que puedes hacer en la terminal, pues lo puedes hacer con Gulp o con Node. Vive en Node.js, no sé si conozcan Node todos. ¿Sí? Bueno, Gulp está padre porque te hace la vida más fácil comparado con Grunt, ¿no? Y bueno, la manera en la que funciona Gulp es como poner una tubería de cosas y que vas conectando, ¿no? Así, tomas un archivo, lo metes para acá, o te pásale. Ahora vamos a poner... Ah, ¿qué ejemplos más puedes hacer? Compilar SAS a CSS, concatenar, minimizar el JavaScript y, pues, deployar a Vistos Feyes o FTP, Heroku, así todo muy rápido, ¿no? Entonces, pues, puedes tenerlo... A ver, sigue así, perdón. Ok, ahí era la idea, ¿no? Que es este Node.js, en caso de que alguien no lo conociera. Ahí lo pueden instalar, está la liga. Y si tienen Mac, pues les recomiendo mejor instalarlo con Brut en vez de con Node.com, por cosas del sudo y así, para no tener que ocupar. Ok, ok. Gulp se instala a través de NPM, que es este Node Package Manager. Es la herramienta a través de la cual bajas como que los pedacitos de Node que arman tu aplicación, que estés haciendo. Con el bien, pues, se hizo Atom, ¿conocen Atom, el editor de texto? Pues Atom lo hicieron con Electron, que es una app hecha con Node. Igual, Min, pues, es un stack de apps popular para hacer, este, como producto mínimo viable, muy rápido. Eso está padre, porque todo es con JavaScript. Ghost, la alternativa a WordPress, igual está hecha con Node.js, con NPM. Entonces, pues, ya, primer paso es, instalemos Gulp, ¿no? En el caso de... Está ahí, ¿no? Está el Gulp. Se instala Gulp, después se instala localmente. O sea, primero lo instalas global para tener acceso en la terminal de los comandos de Gulp. Luego lo instalas localmente para poder meter tu archivo de configuración. Y creas un archivo Gulp. Let's go. Felicidad. Ok, entonces, este es un ejemplo medio burdo de qué puedes hacer con Gulp, como el típico Hello World. Entonces, primero arrancas usando Stricto, el JavaScript, para evitar cualquier cosa de errores. Entonces, ya, ¿no? Hacemos un Gulp task, Hello. Y... Hola, Dina. ¿No? Y... Ya. Bueno. De ahí, entra el mundo de los plugins, si quieres decir. Dícale. Entonces, aquí están como que todos los plugins que hay para Gulp, ahí es casi todo lo que te puedas imaginar. Todavía no hay muchos comparados con Gulp, pero hay lo suficiente para desarrollo web, ¿no? Por ejemplo, Gulp, Sass, ¿no? Oye. Entonces, ahí te enseña más o menos cómo se ocupa. Chau la, chau la. Vamos a seguir. Mejor con el ejemplo. Este es un ejemplo para compilar Sass, así es, es. ¿Conocen Sass? ¿Conocen Sass? ¿Sí? Ok. Entonces, es como un lenguaje en el que tú puedes escribir un poco más abreviado y un poco más inteligentemente, si es, es. Y de... Lo escupe de manera que sí lo entienden los exploradores, ¿no? Si es, es. Está haciendo una página, una web, pues, a darle el formato visual. Entonces, esto es una manera fácil de cómo compilar Sass a Sass usando Gulp. Entonces, aquí... Va a ser chiquito, pero bueno. Bueno, la idea es que primero pones la fuente de dónde vamos a tomar nuestros archivos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un Sass. Y al final, escúpelos en el destino, en la carpeta, si es, es. O sea, agarra los archivos, ¿sabes? Y escúpelos. Si es, es. Otra cosa padre que tiene Gulp es que puede vigilar cambios y actualizar por ti para que no estés en la terminal todo el tiempo. Volver a compilar, volver a compilar. Entonces, tiene un comando Gulp que se llama watch. Gulp.watch. Y ahí es donde tú le pones la carpeta que quieres vigilar. Ahí estamos poniendo adentro de la carpeta Sass, todas las carpetas internas y todos los archivos que terminan en Sass. Y corre la tarea Sass, la que configuramos un momento antes. Este es un ejemplo real de cómo lo ocupo en el trabajo. Pues este es con CoffeeScript, un poquito más bonito. Y pues es lo mismo, ¿no? Haces el Sass, haces los mapas, mapas fuente, para cualquier cosa, para devolver las importaciones que puedas ocupar de Bower o lo que sea. Le pones prefijo, lo escribes y todo es nuevo con Browser Sync. Y ahora sí ya, un demo rápido de cómo ocupar Gulp. Entonces, es un repo que tengo en mi cuenta de GitHub. MyTreeRoneGround0. Entonces, punto de partida para proyectos frontend. Y ahí viene como instrucciones de cómo usarse. Entonces, lo primero que hacemos es entrar a nuestra carpeta. Estamos adentro. Y pues ya lo abrimos en Atom, ¿no? Aquí estamos adentro del archivo Word. No sé si se ve. Sí, ¿verdad? Más o menos. ¿Sabes con la luz aparada? Sí, ¿verdad? Ok. Probo. Ok. Entonces, vamos a hacer como que una mini página rápidamente usando Gulp. Entonces, aquí la idea. Tenemos nuestra carpeta con todos los módulos que vamos a ocupar, ¿no? Tenemos, pues, que para compilar el JAD, que para el SAS, para el CoffeeScript. Y lo vamos a montar en vivo con BrowserSync. Entonces. Aquí es para ver un poco la idea. Primero vamos a correr los comandos de limpieza para borrar cualquier cosa de basura que tengamos. De ahí un poquito de JAD, un poquito de SAS, CoffeeScript. Minificamos imágenes. Todo lo que echemos en el folder solito le baja el tamaño, lo pone on point para internet. Y igual si tenemos, por ejemplo, las letras, videos, documentos, pues nada más los copia directo de la carpeta assets. Todo lo configuras. A ver. SAS. Aquí está el ejemplo que les enseñé hace rato de SAS. ¿Cómo se ve? Empezamos. En una junta y metemos adentro de la carpeta source, SAS, todos los archivos que no empiecen con guión bajo que sean SAS. Y se vuelven cienes. Ok. Y lo corremos. Entonces ahí está, ¿no? Eso es lo que sale directo de ahí del repo si lo ocupan. Es como que una mini página. Tiene un nopal. Y ya si, por ejemplo, nos vamos aquí y ponemos, bienvenidos, Death Knight. Y lo guardamos. Podemos ver que ya, no tuvo carita, pero bueno. Este, igual si quisiéramos, aquí mismo en el sal le metemos. No sé por qué alguien querría hacer eso, pero pues ahí está, ¿no? Y ya, pues todo el tiempo puedes ir trabajando un poco más rápido y sin estar como que recompilando o volviendo a checar qué pasó. Y todo, pues todo, pues te lo avienta así, padre, ¿no? Por ejemplo, si es esto, sale ya todo padre en un solo archivo. Vamos a quitar esto. Lo mismo, igual. Zop. Le damos aquí. Y ahí sale Zop. Entonces, pues es una manera un poco padre de ocupar esto. Igual si le diésemos que ya acabamos, ¿no? Ya acabamos de trabajar y ahora queremos minimizar el código, ¿no? Entonces le damos en esta tarea que hace. Ejemplo. Lo mismo, ¿no? Como toma el jade, lo convierte en HTML, pero compacto. Lo mismo para el. Zaz. Lo mismo, lo toma, output style, compress. Y todo lo va haciendo. Padre. Aquí ya murió esto porque. Colapsó el servidor. A ver. Y aquí, pues sigue estando igual, pero. Ahora, si vemos, pues ya está todo compacto, ¿no? Así para minimizar los tiempos de carga y todo eso. Que solo a nosotros nos importa, ¿no? Ahí está aquí ya. Vamos a verlo acá. Esto ya queda todo así. Igual el JavaScript. Igual hay otro comando deploy, por si estás trabajando en GitHub Pages, pues solito, digo, si tienes tu repo en GitHub y ya con el comando good deploy, pues ya solito lo carga en GitHub Pages. Está padre. También hay grupo FTP o cualquier cosa para, pues para ya todo tu proyecto terminado, que se cargue rápidamente y sin dolor, con más felicidad todo para todos. Aparte porque este, ah, no, este no, este no, este no, el de FTP lo puedes configurar para que suba muchas cosas al mismo tiempo, a diferencia de, pues no sé, coda o así, que se, como que va de uno en uno, para ver si jala más rápido. Y, pues, ya, básicamente. Ahí están las referencias. Y está la plática. La liga de la plática, por si la quieren ver. Se la dice así, como que, en un momentito. Y ya, ahí están, datos de contacto. Listo. No sé si a bien tenga alguna duda. A lo mejor. Aunque no son las chelas. Ah, son este después, por aquí no, no. Pero hay pizza, ¿eh? Gracias. 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 ¿Alguien ha ocupado algo así o le vio algún tipo de utilidad para su trabajo o para, en algún momento, de hacer alguna página o algo? ¿Mande? Ajá. Y ya les da la... Exacto. Sí, el idioma, no está muy padre. ¿Alguien más? Bueno, pues ya. Esa fue la... Esa fue mi plática. Tenemos otra plática por parte de Abraham. Lo voy a prestar rápidamente. Preséntate tú, me acuerdo. Hola, ¿qué dice Abraham? ¡Hola, Abraham! ¡Hola, Abraham! ¿Qué es un aborracho? ¿Qué es un aborrocha? ¿Qué es un abor Imagino? ¿Qué es un aboradro? Gracias. ¿No puedo dejar acá? La dejo acá. Bueno, en frente de... Bueno, pues hola a todos. Yo soy Abraham. En el mundo de los negocios de la electrónica me conocen como Mr. Ardino en muchas universidades. Y la razón es porque... Pues he venido a Ardino desde hace más de cinco años. Tengo una empresa que se llama Electrolabo y somos distribuidores oficiales de Ardino. ¿Alguien conoce a Ardino? Todos, ¿verdad? ¿Alguien ha programado un Ardino? ¿Alguien ha hecho algo? Sí, a ver, levante la mano quien ha hecho algo. ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo? ¿Y lo más seguro es que quieres programar? ¿Qué has hecho? Nada más probarlo porque en realidad lo que yo trabajaba era processing. En el que pasó el dibujo de Ardino. Ah, exactamente. Sí. Ok, pues antes de... Ya todos conocen Ardino, pero antes de continuar, para los que no lo conocen, pues Ardino es... Ardino es una platita microcontroladora. Es como una... Es como una... Es esta cosa. Esta cosa tiene la capacidad de automatizar mucho, mucho del trabajo que teníamos que hace unos 10 años. Pues te costaba más de 20 mil pesos, más de 50 mil pesos y ahora cuesta 400 pesos, ¿no? Es una mini computadora que te permite tener entradas y salidas. Porque el programa es de tu computadora. Entonces, gracias a eso, pues hace... En el 2005, que fue cuando salió Arduino, en Italia, un conjunto de universidades, decidieron hacer este proyecto y pues lanzaron Ardino para los chicos de las universidades que dijeron, no, pues es que electrónica está cañón aprenderla porque pues necesitas dinero primero para comparte todos los componentes, ¿no? Y luego tienes que andar maquinando estas cositas para que pruebe tu circuito. Y si no lo hiciste bien, pues ya va a llevarlo. Entonces, pues hicieron esto que es muy robusto y que era barato para los estudiantes y con un código muy fácil de usar. Bueno, vamos a pasar para allá. Con colaboración de algunos maestros de la Outlab y pues los chavos fueron los primeros en hacer los primeros proyectos. Básicamente... ¿No hay nada? No. Ah, es que... Puso como de dos monitores. De dos monitores. Básicamente lo que nosotros nos dedicamos es a comercializar productos de electrónica, pero también hemos desarrollado muchas cosas en el sector salud para las empresas. Ahorita la demostración que vamos a hacer, lo más seguro es que todos están acostumbrados a ver el clásico ejemplo de prender un LED con Arduino, ¿no? Y estaba padrísimo porque estaba ya en archivo, le dabas a mí, le dabas cargar, le ponías un LED en el P13 y prendía, ¿no? Y estaba padrísimo porque le cambiabas ahí, no, quiero que prendas cinco segundos, prendía cinco segundos y pagaba dos. En cuestión de unos segundos cambiabas el programa. Pero nosotros si no vamos más allá, ah, esto es un poco del hardware que tiene Arduino. Tiene 14 entradas y salidas digitales, 6 PWM, más o menos para los que no conocen de qué es PWM, es para el control de los motores, se le llama Pulse Width Modulation, que es para el control de ancho de pulso de los motores a paso. Entonces, esto de lo que era Arduino, que nace en 2005, que ya se los comenté, los primeros arruinos que llegaron a mí, que llegaron a la Udla y a la Udla. Este, antes, antes. Este, tiene 6 entradas análogas, esto es muy importante en la industria, lo hemos visto muchas veces porque, ¿cuántas veces hemos escuchado a una empresa, ya sea Fauresia, Enorme, o Volkswagen, de ese tamaño, y pues utiliza materiales electrónicos que son muy caros, si son alemanes, que son marca Siemens, como las que ya conocemos, este, marca Festo, y pues básicamente utilizar, o comprar un aparato Festo o Siemens, pues te estamos hablando de proyectos de más de 100 mil pesos, 150 mil pesos, para hacer algo básico, ¿no? O sea, mover un motorcito que está ahí en la Fuerza, y que a lo mejor solamente impulsa algo, ¿no? O mandar temperatura, este, a una página, porque quieres ver cuánta temperatura hay aquí, para que todo el sistema esté correctamente bien, este, funcionando, pues estamos hablando de que ese sistema cuesta más de 100 mil pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ahorita, ya con Arduino, se están utilizando en empresas grandes como Fabresia, ya encontramos Arduinos, en Volkswagen ya hay Arduinos, y están simplificando enormemente la parte de electrónica y de programación, ¿no? Entonces, estamos hablando de que con 500 pesos, que esta es tu cabeza, a un PLC que costaba 7 mil pesos, pues lo están reemplazando, y están utilizando sensores un poco más sencillos, a veces se utilizan industriales, pero hacen como esa combinación, ¿requiero de resolución? Pues me voy con Siemens, me voy con Fesco, me voy con Honeywell, entonces, pues básicamente es como esa combinación y esa flexibilidad que nos está dando el Arduino, que además es open source. Las entradas análogas, precisamente nos sirven para eso, conectamos sensores analógicos, tiene un oscilador de 16 MHz, una memoria flash de 32 KB, y cada uno de los pines soporta hasta 40 mA, es decir, que si yo le conecto ya a un cargador de 1A, pues ya me echa ese pino, no se echa a perder todo el Arduino. Tiene una E-Prom, la E-Prom es para guardar información, de hecho, mucha gente me ha dicho, oye, ¿cómo puedo guardar información en una SD a través de Arduino? Es que me gustaría mandar todos mis registros de temperatura, y que se guarden en una USB, o que me lo guarden en la nube, ¿no? Arduino ya de por sí incorpora como una pequeña memoria, y se llama memoria E-Prom, tiene un KB, y puedes guardar más o menos una cantidad considerable de datos. Tiene dos KB en la RAM también. Siguiente. Como decías, Arduino está basado su idea en Processor, tiene programado en Processor. Entonces, ¿qué has hecho en Processor? Hace animaciones bien básicas de cómo se degrada el color de la cuadra. Ah, precisamente. Ese ejemplo está en el archivo de Windows, ¿no? Está, y puedes compartir ese ejemplo. Ajá, sí está en ejemplo, lo puedes descargar para Processing. Y además, si te metes a programar un Arduino, está ese mismo ejemplo para que lo controles con el mouse, con un Arduino. Entonces, puedes hacer como que las cosas físicas interactúen con tu programa de interfase, ¿no? Esto de las empresas están ya se está utilizando mucho. Escuchas que tienen programadores de Siemens, hay esas pantallitas, y que te cuesta 17 mil pesos, y lo reemplazan con un programa Processing, ¿no? Entonces, cada vez empieza a ser el Open Source más fuerte en esto de la industria. ¿Cómo combates factores para los que no se destino a este producto? Porque está destinado a desarrollo. Entonces, muchas veces yo me he enfrentado a la industria en que tú implementas con Arduino, Raspberry, o sea, porque no consideras que van a enfrentarse a cambio de la industria. ¿Y muchas veces eso te pega a comprar un producto que tal vez puede ser más dinámico o más rápido? Claro. ¿A uno que si compras con PES, o de data, no hay más instrumentos? Sí. ¿Están destinados a eso? Productos de norma. Ah, ¿entonces cómo tú lo has aportado? ¿Cómo estás entendiendo ese problema para que el proyecto tenga éxito? Ah, mira, ahí te va. Eso depende de cada empresa. Por ejemplo, si vas a Volkswagen, ellos te dicen, no, pues el PLC ya tiene que ser el S700 y ni modo, ¿no? Pero, por lo largo, ahorita quien está utilizando esta tecnología son los proveedores, pero obviamente están funcionando en Volkswagen y Fabrizia, que llevan desarrollos propios, ¿no? Por ejemplo, apenas una empresa que le trabaja a la Volkswagen se dedica a hacer chiles industriales, todos los chiles que están en la Volkswagen los hacen ellos, ¿no? Pero todo el sistema de monitoreo decía, no, es que nosotros ya tenemos montado bien con PLC, monitoreamos la temperatura, pero tenemos un cable Ethernet y todos, todos con alambre, ¿no? Pero queremos que ahora que vaya todo a la nube, queremos que todo sea inalámbrico, porque tenemos un cuarto hasta por allá y no voy a generar un cable de 500 metros hasta por allá para que me mande la información. Queremos un radio, ¿no? Entonces por ahí vas detectando que ellos utilizan ya Arduino. Entonces es como que una plataforma sobre las plataformas que ya de por sí son de norma. Y ahora para combatir lo del calor y todos esos aspectos incrementes de estar en un ambiente industrial, pues eso ya depende de la circunstancia. Por ejemplo, yo te digo que un Arduino, yo como estos, he desarrollado desde cases para que no, para que soporten el calor, impresos en 3D, algunos han hecho en corte láser, otros han mandado a inyectar, otros han mandado solamente a termoformar, pero un montón de clientes han utilizado esto y obviamente lo adaptan a las necesidades. Algunos lo metieron en silicona y lo volvieron waterproof, entonces ya lo metían al agua. Entonces es más o menos por ello. La IDE, como les decía, es muy parecida a Processing, obviamente Processing fue primero, es gris, pero nada más que la Arduino es verde. Y lo único que destaca del código es que tenemos Void Setup y Void Loop. En el Void Setup, nosotros declaramos nosotros un programa, lo más común, el puerto serial, cuando queremos mandar información, comunicarnos, y en el Void Loop ya viene todo nuestro programa. Y pues ahorita nosotros lo que quiero comentarles, algo que todo el mundo ya conoce Arduino y empieza a ser más sonado, pero hay muchísimas preguntas sobre qué se puede hacer con él. Y yo les comento de antemano que la principal aplicación que he visto a nivel mundial en las empresas, en las universidades, es que este tipo de aparatos ofensos está muy encaminado a poder orientarlos al Internet de las Cosas. Eso quiere decir que podamos utilizar las cuatro tecnologías, Bluetooth, Wi-Fi, radiofrecuencia, y ahorita ya hasta nuevos protocolos de radiofrecuencia, como el que trabaja aquí nuestro compadre Luis Monroy, el SIG-V, que son protocolos que permiten comunicarse inalámbricamente, y que tú simplemente teniendo un Arduino, un radio X-V, como este tamaño, puedes mandar información a más de 5 kilómetros, o dependiendo, puedes hacer comunicaciones redes mesh, puedes hacer que si no llega la información de aquí al otro edificio, pues a lo mejor te sale muy caro ponerle un radio muy potente, entonces pones a lo mejor uno en medio. Entonces a ese tipo de comunicación ya es otra topología que se le llama mesh, entonces va como saltando la información. Entonces este Arduino y este tipo de tecnologías de radiofrecuencia está abriendo panorama mucho al Internet de las Cosas. Este que tenemos acá es el XB-Ship, ahorita lo vamos a utilizar, lo único que hace es que podamos regular el radio, que trabaja 3 volts, 3.3 volts, y lo único que hace es que el Arduino trabaja 5 volts, pues lo baja 3. Tenemos el radio XB, para eso hay un montón, tenemos radios de serie 2, de otros protocolos, el 802.15.4, el SIG-V que permite que puedas ahorrar un poco de energía, tenemos radios que permiten serie 2, que permiten hacer redes mesh, y básicamente el radio lo escoges de acuerdo a las necesidades. Entonces tú agarras tu XB-Shield, escoges tu radio y agarras tu Arduino, como lo están haciendo ahorita en las empresas y en las universidades. Los montas y pues te compras dos y ya tienes para mandar información inalámicamente, por menos de 2.000 pesos. Un poco de, quería comentarles esto de la nube, porque tenemos muy pocas personas a ver, también hay muchas cosas, que desarrollaron ya en otros países, que permiten al Arduino conectarse al Arduino, hay muchas nubes ya, una de las que más me gustan a mí, se llama Shivelly, te permite hacer, con su API, incrustar un API key en el código de Arduino, una vez que ya tienes el API key, te metes, haces tu cuenta en Shivelly, te da un API, se la incrustas al Arduino, se lo cargas y ya si tienes conectado un sensor en el pin analógico 6 de temperatura, tú nada más tienes que abrir tu página y ya está conectado a internet. Cualquier parte del mundo que tú abras tu página vas a poder ver la temperatura de ese sensor. Entonces yo pensando en todo eso, este siguiente, pues trabajé algunas aplicaciones con el Kirit aquí de Puebla, tenemos un sensor de temperatura que se mide inalámicamente, está montado en Shivelly, y puedo monitorearlo remotamente y además te genera un historial y puedes hacer cosas padres, más o menos por ahí va. Además de este Shivelly, también hay muchas otras nubes con las que puedes hacer cosas padrísimas. Está una empresa española, por lo menos los españoles son los que están muy metidos en el internet de las cosas. Hay muchas empresas que están desarrollando radios, kits, gateways, que son como las cosas que mandan a internet la información, y pues están creando ya también muchas nubes, está Shivelly, Viescada, IBM también tiene su propia nube, que también ya es software abierto, y tú te puedes meter, y de hecho ya hasta Arduino te dice, ah, incluso este código, y ya te conectas a la nube de IBM. Microsoft está desarrollando su propia nube, pero todo está muy orientado a internet de las cosas, y lo padre de todo esto es que todas estas empresas están pensando en Arduino, en Raspberry Pi, y pensando en todo este tipo de placas que van a seguir más adelante, porque no son las únicas. Bueno, por último lo que les comentaba, el internet de las cosas es algo que tenemos que tener en mente, que en los próximos 10 años va a estar generando dinero, este cañón, y hay que empezar a identificar cosas. Por ejemplo, yo les puedo decir que en la industria es un factor muy importante la temperatura, cada vez hay más empresas que nos compran sensores de temperatura, y compran radios, compran gateways, y por lo largo de la temperatura empieza a ser un factor, un sensor muy importante en la industria, y se manda a internet de las cosas. Yo quiero hacerlo en una página web, quiero mandarlo a una base de datos, quiero mandarlo a una nube, más o menos va por ahí. Pero obviamente van a empezar a salir cada vez más necesidades en las empresas. Entonces, hay desde vibraciones, en las Smart Cities que están ahorita detectándose contaminantes en el aire, desde como el proyecto de Luis, que las luminarias, poder controlar cosas, monitorear. Nosotros todo el tiempo, yo tengo una filosofía de vida en cuestión de la tecnología, todo el tiempo estamos pensando en el hoy, entonces el internet de las cosas yo pienso que es como el que se preocupa por el futuro. Tú todo el tiempo te preocupas por el hoy, pero también te preocupas por el futuro algunas veces, pero el internet de las cosas hace que te preocupes, se ocupa del futuro y tú te preocupas del hoy, no de vivir, de que hoy puedas salir con tu novia, que puedas ir a correr, que puedas convivir con tus hijos, ir a estudiar, y tú cuando llegas a tu casa pues puedes ver que ya tienes el refri lleno de la comida, ya no tienes que ir al supermercado a lo mejor, o que puedes tener el tinaco lleno de agua, o que tu casa está realmente oxigenada gracias a la tecnología. Entonces, pues realmente es por ahí donde va la filosofía del internet de las cosas, como mejorar el futuro para que tú te ocupes del hoy. Y pues ya finalmente vamos a hacer una práctica rapidita, de inalámbrica. Joseba nos va a ayudar. Joseba está estudiando apenas la preparatoria, pero ya es buenísimo en esto del Arduino y está por convertirse en becario aquí del TEC. Está aplicando para la beca de líderes del mañana. Preséntate, preséntate por favor. Ah, bueno, pues mi nombre es Joseba Arroyo y pues estudio en el Instituto Mexicano Madero allá en Zabareta y pues ahorita estoy apenas terminando la preparatoria, pues voy a empezar este semestre y pues estoy aplicando para entrar con el terreno y estudiar Ingeniería y Tecnologías Computacionales con una beca del 100% que es la que presentaré desde mañana y pues pues empecé a colaborar con Abraham y pues me invito a estar hoy presente aquí para pues apoyarlo con su presentación. Perfecto. también les voy a explicar rápido lo que tenemos aquí. Tenemos un sensor de humedad relativa y temperatura conectado a un Arduino. Esta cosita que tenemos aquí es el XB Shield que les mostré hace un rato y tenemos conectado el radio XB. Este es un radio XB de 1.5 kilómetros y vamos a conectarle un receptor. Este es otro XB. Este es de corto alcance más o menos son 100 metros pero no necesitamos que alcance demasiado porque el que va a emitir va a ser este y este va a ser el que va a recibir. Entonces este lo vamos a conectar a la computadora y este lo vamos a colocar por allá para recibir la información del sensor de humedad. Y solamente ya tenemos un regulador para conectarlo a la pared y ya alimentas el Arduino y ya está mandando la información por radio por radiofrecuencia. algo importante que se debe considerar al utilizar radiofrecuencia es que trabaja bajo 2.4 gigahertz todos los celulares el teléfono y el anármico de tu casa trabaja 2.4 gigahertz eso quiere decir que si tú pones un Arduino que tiene un XB y además tienes un teléfono en alámbrico es probable que haya una interferencia y no recibas información. Lo que se tiene que hacer es cambiar de canal entonces hay varios programitas que te permiten utilizar para cambiar de canal los radios y no interfieran con el teléfono de tu casa y con varios dos. nos vamos a ayudar a este lado el XB tiene como dos patitas una para mandar la USB que es cuando se programa el sensor de temperatura y cuando lo pasas a XB es cuando ya dejas de programarlo y manda la información por el radio. Entonces una vez que ya está en un XB Joseba abre el puerto serial de Arduino y como estos están conectados él le dice que este es el receptor ese es el emisor y por el puerto serial inalámbricamente empieza a recibir la información y una vez que tenemos la información del puerto serial pues ya podemos hacer con ella lo que queramos podemos subirla a la nube o crear una página web en PHP para poder a través de XML generar una base de datos algo importante este es el código que utilizó ahorita Joseba básicamente lo único que hace es prender y apaga un LED entonces este es el LED este es el LED ah como es entonces decía digital ahí están las librerías del sensor este sensor se llama DHT22 mide la humedad relativa y la temperatura y la humedad relativa pues se mide en porcentaje entonces ya te lo pones y tal un porcentaje ya recibe la información y haces con ella lo que quieras aquí algo importante es el audio este 9600 tiene que estar como al mismo audio el emisor como el receptor para poder estar recibiendo la información ¿está? ¿está en el XV? los pines creo que es sí sí, sí está en el XV o si no luego lo cargar el programa mejor por fin hasta ahorita ¿ya tiene alguna duda? comentario y ¿quién quiere hacer algo con Armin? ¿nadie? lo que él está haciendo es más para la máquina medir lo que decía las vibraciones de temperatura o como para qué otras aplicaciones o sea si para medir digamos que de alguna manera el desempeño de una máquina y cómo se comporta en internet las cosas no, pero aquí en Puebla aquí en Puebla sí realmente la aplicación del armino ha sido en la industria en medición y monitoreo para prevenir para tomar decisiones en el futuro por ejemplo en Sedinsa pues tienen motores en los chillers le ponen un sensor de vibración que lo pegan y te permite saber con las ondas en qué momento va a fallar el motor porque cuando empieza a vibrar ya requiere mantenimiento entonces pues todo el tiempo lo estás midiendo entonces ya sabes que está guardándose en un historial puedes saber cuándo vas a anticipar cuándo vas a requiere mantenimiento del motor porque este uno pues es fácil pero si tiene 100 ahí está acá ahora sí ya ahora sí ya te lo llevas por allá alguien había hecho con el vino algo ¿qué hiciste? ah bueno pruebas lo conecté con para conocer un vino simplemente puso un sensor de luz para la eliminación de los ambientes fue un tutorial no fue nada con un sensor para el parque en el parque tecnológico tenemos unos compañeros que se dedican a la domótica la empresa de IDT utilizan igual arruino para la domótica entonces es una de las aplicaciones aunque no muy fuerte aquí en Puebla pero Luis utiliza los los si bueno ahí nuestra experiencia ha sido ha sido buena nos enfrentamos al menos comercialmente a una barrera siempre las cosas nuevas son un poquito difíciles de poder distribuir sino como también ha sido tu caso pero definitivo sí creemos que que es una tendencia que en algún momento va a llegar muy fuerte aquí en México digo en otros países ya se da y será de manera importante y lo que hemos venido haciendo nosotros es que cuando tú trabajas colaborativamente tenemos programas con chavos que les gusta la parte tecnológica en las diferentes áreas por ejemplo en la parte de software en la parte de hardware o en la parte de comunicaciones bueno vamos haciendo como unas dinámicas para que se vayan incorporando y así vamos formando nuestros sistemas de alguna manera hacemos colaboración y nos ha funcionado muy bien ya estamos a punto de lanzar esta aplicación hay unas para un proveedor en DF entonces por ahí ya empieza a sonar es complicado también debe ser un producto que debe llevar todas las certificaciones y es lo que más tiempo te toma decíamos bueno lo comentaba habrá más un momento como compites con las marcas como Siemens que ya tienen todas las aplicaciones y las pruebas ya son de confianza bueno pues también entrándole de la misma forma hacer la aplicación como tal tal vez no nos tome tanto tiempo porque ya la información la borrada de la información está abajo y no cualquier persona puede ser como en cualquier parte del mundo pero ahora lo complicado es hacer que tu marca tu producto o lo que está desarrollando tenga ese respaldo de que pues no le va a causar unas pérdidas importantes ya a una empresa que está corriendo y que ya genera o sea ya tiene un compromiso importante siendo proveedor de otras empresas grandes entonces creo que ahí también tenemos que entrar a esa parte de la legalidad de las certificaciones pero no hay otra manera de competir con las marcas extranjeras bueno así lo vemos nosotros entonces finalmente se reduce todo en dinero o sea las empresas que contactan para implementar cosas con internet de las cosas realmente lo que hacen es bajar costos porque dicen no pues es que se me echa perder el motor y pues tarda ahí dos semanas y pues no hay que me la arreglen y pues no no puedo tener para dar a la máquina entonces el anticipar eso pues es valioso para ellos si tienen su motor pues no es problema pero si tiene 50 pues si es es bastante considerable la ventaja en costos algún otro comentario estamos intentando echar a andar esto pero pues nomás pero pues nomás no se como que aquí está un ratito pues realmente básicamente es o sea manda la información por puerto señal imagínense ahorita se configuró la emisión del receptor y empiezas a recibir información y una vez que lo tiene listo ya puedes hacer con ella con esa información lo que quieras vamos a hacer el último intento a ver si se ve ¿qué es? no puedo decir a la distancia no, yo tampoco pero a lo mejor o sea volver a ponerlo así ¿ya está conectado? ¿ya está conectado? pues si no así lo dejamos ándale ándale si quieres nada más abre el puerto pero pasa este a USB por ejemplo aquí tenemos la información del sensor así es como la manda el USB y así es como la recibimos nosotros podemos quitarle todas esas palabritas de temperature y humidity y solamente mandar el puro valor y después procesarla con PHP y montarla en una página web o mandarla en una nube y pues eso es todo gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias. Bueno, pues esas fueron las dos pláticas que teníamos para hoy, entonces pues ya ahorita la idea sería platicar o algo un rato, no sé, o si alguien quiere animarse a dar una plática para la siguiente, estaría padre para nada decirlo para el final. Sí, por ahí escuché de, ¿tú sabes? De Ionic, entonces eso estaría chido. Jesús sabe más que yo de eso. Entonces yo le pido la idea muy mal hecha la pata. Pues ya, pues no, no pasa nada, ¿no? Ya. La plática no, no te mueves ni nada. Entonces, básicamente es eso, disfrutar la pizza y pues si quieren hacer algo después de aquí, pues a ver que se aman, ¿no? Listo. Pues ya, sería todo. No sé si hay opiniones o algo sobre esto, ¿qué les parecía o qué podría mejorar? Sí, pues fue como que un primer esfuerzo así muy rápido, armado en muy poquitos días. Sí, estaría padre poder mejorar para hacer algo mejor para la comunidad, para los chavos que quieran estar aprendiendo. ¿Alguna retroalimentación que tengan? Bueno, yo solo quiero un comentario. Soy parte de la comunidad Sofro Libre de Puebla y estamos preparando un evento para el 13 de febrero. Ah, sí. Entonces, pues los invitamos, va a estar muy interesante. Estamos preparando una mesa de debate. Todavía no tenemos el tema porque hicimos la votación de nuestros seguidores. Entonces, va a haber un chico que va a mostrar, va a hacer una demo de Lua y un framework que se llama Lua, un framework de Lua para hacer videojuegos en 2D. Entonces, y otras cosas interesantes. Va a estar muy chido y esperamos que asistan. Ah, va a ser en la WAP. Y es free. Sí, es poco libre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. no, 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 no. No, no. Pues, sí, o sea, la idea de esta música era así como de código abierto, open source, pues aquí hablamos, pues yo hablando con Arduino, pues igual si tienes un tema o que no starting, pues si estaría padre que platíquem. Yo voy a tener una duda más específica, si no es más chata, me evitas a caer. Después ven. Aquí él quiere decir al otro. Pero no se anima. Este es muy tímido. Sí, bueno, nada más tenemos un Slack de desarrolladores, entonces si quisieran unirse, pues, bueno, como ya.